Ahora pueden seguir a velar con eso me dice Negra linda, negra del alma Escúchame en mi canción Escúchame en mi canción Y tu madre se pongo La gesta no deja caer A ver si con los cabines Se va a quitar los traviesos Rincón de la para arriba Rincón de la para abajo Rincón de la para arriba Rincón de la para abajo Rincón de la vida mía Rincón de la vida mía Rincón de la vida mía Rincón de la para abajo 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 Rincón de la vida mía 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.